Gracias, buenas noches. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para las próximas 48 horas se esperan acumulados de lluvias de 1 a 3 pulgadas, lo que equivale a unos 75 milímetros de precipitaciones. Este debilitamiento ha llevado a que esta zona bajo vigilancia actualmente tenga cero probabilidad para convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas. ¿Qué significa esto? Que esta zona de aguaceo asociada a esta onda tropical va a estar pasando por el área de la República Dominicana con cero probabilidad de que se pueda convertir en ciclón tropical. O sea, que en ese sentido el pueblo dominicano podrá estar tranquilo. Debido a las condiciones de humedad e inestabilidad, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta verde las provincias de La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, El Ceibo, Monte Plata, Duarte, El Gran Santo Domingo, Atomayor y San Pedro de Macorís. Precipitaciones importantes se van a registrar básicamente en las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y El Gran Santo Domingo. Esto debido a la incidencia de una activa onda tropical. Por ello que la población debe estar atenta a los poletines que emite la Oficina Nacional de Meteorología. Tanto la Oficina Nacional de Meteorología como el Centro de Operaciones de Emergencia piden a los residentes en las zonas bajo alerta verde estar pendientes antes crecidas de río, arroyos y cañada. Los mayores valores acumulados de la misma se van a concentrar principalmente en provincias del sureste y el nordeste. Monitoren el comportamiento de las aguas a los fines de evitar ser sorprendidos por crecidas. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para el jueves en la noche se espera empiecen a disminuir las precipitaciones. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias.